¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Tú? ¿Vienes a protestar? Sí, señor. Es que me dieron un refresco nada más y me dieron una torta en todo el día. Ah, eres acarriado. De Antigüeste a esta escala. Ah, ¿y qué quieres? Trabajo, señor. Aquí no es bolsa de trabajo, entiéndelo. Millones de personas como tú quieren trabajo. Tenemos tres millones de habitantes de Nezahualcóyotl. 72 colonias. ¿Y tú vienes a pedir trabajo aquí? Se limpió el piso y todo el trabajo. Que no. Anda, vete.